como saben cada vez más encontramos opciones de coches eléctricos sin embargo el día de hoy tenemos uno que cuenta con muchísima tecnología y realmente es una apuesta diferente se trata de nada más y nada menos que del b y dihan y bueno sinceramente ya estaba muy emocionado de compartir esta reseña ya que es un coche que disfruté bastante y lo pusimos a prueba en diferentes condiciones para saber si realmente vale la pena así que si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño hay varios puntos a destacar ya que como puedes ver es muy llamativo pero no por una apariencia deportiva o como suele ser en otras ocasiones y tampoco busca hacerlo simplemente resalta por esta línea tan elegante que tiene que en verdad me ha gustado muchísimo en la parte frontal como pueden ver tendremos esta bonita configuración led que está prácticamente unidad junto con estos elementos en cromo que resaltan y le dan mucha personalidad de verdad la configuración led le da un toque muy especial a este coche por los laterales encontraremos rines de 19 pulgadas y que hace unas muy buenas llantas de michelin pilot sport 4 en la parte de atrás como pueden ver tendremos diferentes elementos que lo vuelven interesante por supuesto como no puede ser de otra forma tendremos tecnología led build your dreams el modelo han y tenemos algo bien importante 3.9 segundos irás presumiendo lo que logra de 0 a 100 este impresionante serán así que me gusta me gusta realmente así que nada en términos de diseño me parece que cumple da una apariencia muy futurista sofisticada y me parece que eso es algo de lo que buscamos en un coche eléctrico y bueno es momento de hablar de los interiores donde hay bastantes cosas que mostrarles para empezar lo que llama más la atención es esta pantalla central de 15.6 pulgadas giratoria la cual lamentablemente por el momento no será compatible con android auto y apple carplay pero cuenta con un software propio donde vamos a poder correr diferentes aplicaciones como facebook twitter spotify tiktok que locura tiktok y también vídeos de youtube sinceramente es un sistema muy parecido a lo que puedes encontrar en tu teléfono así que muy bien la parte de info entretenimiento se ve muy futurista y es la primera vez que convivo con un sistema como este pero eso así tienes que saber que para poderlo conectar directamente a internet necesitas tu teléfono como hotspot su cuadro de instrumentos obviamente será totalmente digital y encontraremos una pantalla de 12.3 pulgadas con muy buena calidad y con toda la información necesaria así que bueno como pueden ver tenemos todos estos elementos que hacen que la experiencia sea demasiado premium te das cuenta que el ensamblado materiales de construcción están muy bien logrados y realmente se agradece tener toda esta comodidad y elegancia que buscas principalmente en un coche de este precio y bueno es momento de hablar de la parte interior pero desde la parte de atrás ya que aparte de ir cómodos encontramos diferentes elementos tecnológicos muy interesantes para empezar tenemos una pantalla de este lado o sea que locura donde vamos a poder modificar diferentes ajustes como la temperatura también la multimedia vamos a poder cambiar de canción y también la iluminación ambiental cheque en esto vamos a poder modificar todas las luces que tenemos en el interior por ahí tenemos rojito si queremos algo más sutil azul podemos pasar amarillo o sea tenemos diferentes colores y realmente se ve impresionante todos estos tonos que podemos modificar directamente aquí en esta pantalla y de igual manera vamos a poder modificar el ajuste de los asientos chequen esto por ahí podemos recorrerlo por si queremos ir más cómodo y podemos modificar prácticamente de todo en esta pantalla también podemos modificar la apertura de el techo panorámico por si queremos ver las estrellas queremos ver la carretera la verdad es que está súper súper interesante y pues nada realmente tendremos todos los ajustes en esta pequeña pantalla en esta consola que tenemos de igual manera podemos acceder aquí a un portavasos y un compartimiento donde prácticamente no cabe nada pero bueno la verdad es que se agradece tener estos detalles todo se siente de muy buena calidad encontramos piel sintética con este tono en cafecito que le queda muy muy elegante y bueno ahora de este lado encontramos otra pantalla para modificar el aire acondicionado donde podemos subir la temperatura bajarla también subir la intensidad y bueno también se agradece tener este elemento tecnológico que se ve muy elegante y muy bonito hablando de la seguridad además de que se han hecho diferentes pruebas tomando en cuenta estas baterías que tenemos en su sistema eléctrico encontraremos 9 bolsas de aire cinturones de seguridad con limitador de fuerza control de crucero adaptativo con función de stop alerta de colisión frontal frenado autónomo de emergencia asistente de cambio de carril alerta de colisión frontal alerta de salida de carril sistema de detección de punto ciego alerta de crucero adaptativo y cámaras de 360 grados es momento de hablar de esta batería de la autonomía que nos puede entregar ya que la marca promete una autonomía de 602 kilómetros sin embargo en mi opinión me dio unos 550 540 kilómetros aproximadamente que es un excelente rango eléctrico por lo que ofrece este by dihan así que nada bastante bien te podrá dar una carga del 30 al 80 por ciento con carga rápida en unos 34 minutos pero siendo muy realistas y con mi experiencia difícilmente vas a poder encontrar en algunas partes de méxico donde conectarlo y otro punto importante que tienes que considerar es que la salida será un puerto gbt que es este puerto chino sin embargo obviamente la marca va a incluir un adaptador para conectarlo a esta conexión j1772 que sea el estándar americano y no tendrás ningún problema pero bueno la verdad es que es un poquito molesto estarlo conectando con este adaptador también obviamente al momento de comprar este by dihan tendrás todas las conexiones y un punto de carga para tu hogar y bien es momento de hablar del manejo y me gustaría comentar que fue el primer coche eléctrico que he probado en su totalidad la verdad es que es una experiencia bien interesante y como esta primera vez las sensaciones de venir todo muy callado de tener ese torque eléctrico la verdad es impone al final no busca ser una sensación o un eléctrico deportivo ni mucho menos o competir directamente con otros coches de este alineo de este segmento pero si tiene este torque que realmente convence y apunta muy bien para carreteras es bastante cómodo encontraremos 510 caballos de fuerza y 516 libras pero de torque será tracción integral en las cuatro ruedas y tendremos una batería de 85.4 kilowatts así que nada nada mal lo más interesante es que poder lograr de 0 a 100 en tan sólo 3.9 segundos como ya lo he comentado es una locura y de hecho lo pusimos a prueba para ver cuánto nos daba a nosotros en un ambiente normal y bueno como pueden ver el manejo es algo diferente y sobre todo rápido y es que al final tenemos 510 caballos de fuerza y 516 libras-pie de torque nada mal para un coche eléctrico y a pesar de que estemos en un modo sport o se siente bastante cómodo te de esa sensación de un sedán muy bien ensamblado con muy buena adherencia de todas estas imperfecciones del camino de méxico y la insonorización es impresionante de verdad es muy callada toda la cabina y también tienes que saber que contarás con toda la seguridad de que puedes frenar en cualquier momento por esta potencia este torque que tiene ya que tendremos certificación brembo en los frenos por lo cual nos garantiza tener un excelente apartado de seguridad así que bueno como pueden ver es una excelente opción si quieres un serán cómodo rápido que sea muy versátil y que también esté enfocado por si llevas conductor y quieres ir de jefe en la parte de atrás y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que será de nada más y nada menos que de un millón 378 mil pesos mexicanos como pueden ver un precio que está razonable al final por todo el equipamiento que tiene refinamiento te da la sensación inclusive de un coche más caro de otro segmento de otras categorías y cumple realmente me gustó muchísimo todo el torque eléctrico que tienes impresionante los acabados en interiores la tecnología con la que cuente sus diferentes asistencias hacen que sea un coche a competir bastante fuerte en un segmento premium pero bueno déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas si ya conocías la marca porque ya tiene bastante y de hecho han fabricado baterías y tecnologías desde hace unos 20 años y quizá o probablemente te has ocupado en algún teléfono en alguna cámara y demás algunos de sus productos en baterías pero bueno esto ha sido todo por mi parte no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye y y Gracias por ver el video.